las gracias a Dios por esta oportunidad ya estamos listos para iniciar gigantes play tercera temporada y por supuesto el mes de noviembre nos regala una primera posición con los gigantes del Cibao que la ha mantenido prácticamente toda la temporada por la mitad para acompañarnos en esta importantísima oportunidad saludamos al compañero Jansen Pujol estar en primer lugar y darte a ti el saludo cordial no hay mejor introducción que es estar en primer lugar y sobre todo ya con una temporada que está tomando la ruta de muy adulta vamos rumbo a la mitad al ecuador del torneo saludos a nuestra audiencia cautiva, fiel, comenzamos con esta idea de este tipo de programas y gracias a Dios por la tercera temporada ahora del Julián Javier, a mí me encanta aquí, yo no tengo temor que en hacerlo de noche, de día, a mí me encanta en el estadio Julián Javier y gracias a Dios así ha sido y por supuesto pues Junior pensar en cómo gigantes ha podido mantenerse en la cima y con señales que te digan se está jugando buena pelota, picheo y defensa y los bates obviamente hacen su trabajo pero desde mi punto de vista en esas dos columnas, picheo y defensa. Sí, sobre todo el tema del picheo, fíjate que cuando nos ha fallado el picheo abridor o alguien en el medio como ocurrió con Benón y Robles, para mencionar un nombre de un joven que fue de las TIA este mismo año en San Pedro de Macorís pero no culpándolo para nada, es extraño pero fallamos porque la defensa es la mejor, apenas ha cometido unos 17 errores, todos han pasado de 20, todos han pasado de 25, el más cercano tiene 27, o sea unos 10 errores más y Águilas comenzó la jornada de ayer con 39, o sea ahí está la clave de por qué ellos están tan mal y por qué nosotros estamos tan bien, pero yo creo que la clave ha sido esa, la que tú señalas y agregar que cuando los bates aparecen no hemos tenido salud señores y no estoy diciendo no estoy diciendo sarcástico, gigante no ha tenido salud con sus mejores hombres toda la temporada, cuando está bien Urrutia y Kelvin entonces no está Hansen, no está Iván Castillo, han faltado los demás pero el gerente general y el dirigente han encontrado la fórmula de poder colocar lo que tienen que es mucho la parte que están detrás, las sustituciones que son muy buenas, lo que lo que ha sido siempre por mucho para los equipos, tener esa cantidad de gente que puede responder cuando no está el titular y cualquiera se convierte en hacer el trabajo, picheo, defensa y la ofensiva, gigantes ha dominado esos tres aspectos prácticamente los 25 primeros juegos. Hay que darle un crédito al gerente Urrueta, al dirigente Wellington Cepeda, a su cuerpo de coaches, porque tú sabes que en esta liga, tú viajas tengo agua, entonces tú ni debes, hay que manejar los extremos, como todo en la vida, pero tú no te puedes llevar de jugar a los titulares, juego, 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 por ejemplo hace una semana y algo, bueno creo que desde el primer programa yo hablé con Kelvin un poco, me dijo me siento tranquilo porque descanso mañana y van en la ruta y el lunes estaba libre, o sea para que tú vas como esta liga a implica las cosas con un viaje a veces que son son difíciles, entonces tú mantener tus piezas siempre activas, siempre listas, siempre preparadas para producir y aportar, eso dice mucho, primero por descanso y segundo ante situaciones que se presenten de lesión porque tú puedes decir oye hoy no tengo el tercera base mío, hoy no tengo el short, hoy no tengo el center field, posiciones claves de comunicación y todo lo demás, entonces que un cuerpo de coaches y todo el que está ahí mantenga esos jugadores y más si hay novatos de por medio para darles responsabilidad, eso dice mucho de esa parte de conducción de gigantes. Yo creo que sí, el caso de Wellington como la gente lo ve como un debutante dirigiendo, pero es el hombre que ha dirigido el picheo en por lo menos tres títulos en esta liga, los tres que yo recuerdo, dos con los gigantes, uno con los tígeres y cuando tú puedes manejar bien el picheo, que es lo que él ha lucido perfecto en su carrera como como coach, entonces tú puedes hacer buen trabajo como dirigente y lo está demostrando, sin lugar a dudas y entonces fíjate que Menor y Robles es un tipo que fue lasteado este año, Chibili fue un tipo también que vino este año, tú tienes ahí a Diego Hernández que es un jugador joven ya que tú lo señalas y lo pones a jugar con responsabilidades, hoy vimos a Fermín, ayer vimos al otro, lo de Julio Carrera que se pasó la primera quincena, los primeros veintiún días quemando la liga, entonces yo quiero, yo creo que estamos claros que en la primera mitad, que eso no es muy común en esta liga, no, 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 ni con los dirigentes tampoco, no, es que hay dirigentes que no lo usan, ah bueno, por qué, por eso que lo digo, hay tipos que dicen, yo vine a ganar, yo no vine a ganar, yo no vine a ganar, yo no vine a hecharse a nadie, yo en el poco tiempo que tengo cubriendo esta pelota, yo he escuchado muchos dirigentes y veo su accionar, no, 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 el novato, espérate, espérate, lo vamos ahorita, sí, 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 yo tengo que ganar juego, pero fulano, dale un turno, pero es así, es así, pero estos jóvenes están ayudando a que ganemos juego, entonces ahí está la razón, porque estamos en el primer lugar, hemos sido los mejores en ofensiva, hemos sido de los mejores en picheo, que para mí es lo más importante, y bueno, la defensa le ha jugado bien, por eso el picheo también se ve mejor, al final menos carreras, el picheo luce con una buena defensa que apenas ha cometido 17 errores, antes de continuar, nosotros tenemos que hablar de la entrada de Noel, que va a llegar como anillo al dedo, un señor esto que puede batear, que jugó grandes ligas, con buena defensa, y llega un momento donde tenemos mucha gente con problemas en esas posiciones, defensa, cansancio, qué sé yo, muchas cosas que van a ayudar a que Noel pueda lucirse, como ya lo hizo, incluso en su debut, pero para eso vamos a hablar un poquito de otros temas con nuestro dirigente, Wellington Cepeda. O sea, que antes de irnos a la pausa, mucha gente hablando, como se hablaba de de la cruz, y alguien me dijo, pero ponle el ojo a Norby Marte, ponle el ojo, él ahí tuvo un buen mes, y Noel tuvo dos buenos meses, alguien me dijo, que sabe, dijo, ponle el ojo a Norby Marte, y después tú me llamas, tengo que, tengo que llamarlo, tengo que llamarlo. Bueno, de regreso amigos, en Gigantes Play, le habíamos prometido tanto Jansen Pujols, como quien les habla, Junior Matrié, la producción del equipo completa, el dirigente. No es tan fácil tener a un dirigente para que converse con nosotros en medio de una temporada que precisamente el equipo está jugando bien. Wellington, le damos a ti el saludo cordial a nuestro programa, tu programa, y bueno, lo primero es tu impresión de lo que has tenido en esta primera temporada para ti, al frente de esta organización, ya he estado varios años. Un saludo primeramente a toda la fanaticada, imagínate, ¿qué te puedo decir? Buen inicio, contentísimo con el inicio del equipo, somos un equipo, siempre lo has dicho, no hay ningún manager sin tener un equipo. Y gracias a Dios, esa combinación que hemos hecho desde el principio, Pipe, nuestro gerente, y yo, con muchas ideas que hemos tenido, de traer, mezclar un poquito más la juventud, con la veteranía que tenemos, y hasta ahora han visto los resultados. A eso voy, Wellington, y bienvenido. ¿Cómo, cómo en una liga tan exigente, 50 juegos de regular, competitiva en todo momento, cómo abrirle ese paso a la juventud, y quitarle presión a ellos a la vez? O sea, juegan su pelota, hay que ganar, pero tranquilo, ¿cómo manejar esa fórmula, Wellington, que no es tan fácil en esta liga? Mira, lo primero es darle confianza a esos muchachos. Yo creo que cuando me reporté, el primer día, lo primero que le hablé a ellos fue que jugaran su pelota. Esa era la libertad que le estaba dando. Que jueguen su depósito, su pelota, que se diviertan, y a la misma vez, minimizar un poquito los errores mentales, que yo creo que eso nos causaron bastante, nos costaron bastante en los años anteriores. Pero esa combinación, como te dije, de juventud, más rapidez, traer algo diferente. Es otro punto. Traer algo diferente a los gigantes, y eso fue lo que, la visión que vimos, nuestro gerente y yo, y gracias a Dios, han visto el resultado. Y sé que ha comentado esto bastante, que también era tiempo ya de, no solamente los jugadores de posiciones, pero los lanzadores también, los jóvenes, de darle esa oportunidad de que lancen y que mojen los pies ya en nuestra liga, porque creo que hay mucho talento. Y ahí lo están viendo. Cada vez que ellos salen ahí, son muchachos jóvenes. Todos. No solamente los que están tirando últimamente, pero todo lo que han lanzado durante el transcurso de la temporada, han hecho tremendo trabajo y están cogiendo confianza. Yo creo que mi trabajo mío es dejarlo jugar pelota y darle confianza. Yo creo que cuando tú le das confianza a los muchachos, van a ver buenos resultados. Es otro punto, Junior, que lo mencionó y gracias a Wellington, la velocidad. Este equipo de gigantes no depende de un palo para que te vas a anotar dos carreras. Bueno, dependíamos de eso hasta que Abuelito lo cambia, porque fue en el juego número 5 en San Pedro, que comenzó a correr y que el doble, el doble robo, que incluso involucró a Edwin Espinal. ¿Quién iba a pensar que Edwin Espinal iba a estar robando bases? Lo está haciendo. Y este equipo está en segundo lugar en ese aspecto, que eso es mucho. Claro. Porque siempre dependíamos de Don Ron, que incluso apenas tenemos siete. Sí, como tú dices, eso fue una de la introducción mía cuando lo hablé el primer día. Le dije de la forma que me gustó jugar boibol y algo que le comenté al mismo Pocotó, en la misma reunión le dije al Pocotó, hasta tú vas a correr aquí. Esas son cosas que se rieron, todos se rieron. Qué bueno. Pero a la misma vez saben que esa es mi forma de jugar boibol. Me encanta ponerle situación, crearle situación a la defensa y hasta ahora eso es lo que estamos haciendo. Tenemos la oportunidad. Vemos que los lanzadores nos están prestando mucha atención. Nos tomamos riesgo de correr y tratar de poner la bola en juego y crear situaciones para la ofensiva. Bueno, y toda diferencia de ser el coach de Picheo, incluso el que ganó en esa posición los dos títulos que tiene esta franquicia. Por eso el respeto contigo de toda la ciudad. No es tan nuevo. No llegó un tipo que, bueno, llegó bueno y vamos a ver. No, no. Es un tipo conocido, con mucha confianza, que ha comenzado con muy buenos resultados. Pero la diferencia ahora de tener el control de saber que tú tienes la decisión final de muchas cosas al trabajo que tú realizabas. es un poquito diferente, como tú dices, porque ahora tengo la última palabra. Pero en verdad, todo se basa en el cuerpo técnico que tengo. Yo creo que la confianza que le tengo a todos esos coaches que tengo es lo primordial. Confío mucho en ello y siempre uno habla las situaciones que pueden pasar en un juego. Lo anticipo mucho. Lo anticipo mucho. Tres, cuatro bateadores antes, bateadores. Podemos meternos emergentes, cualquier cosa de eso. Pero en el sentido del Picheo, esa es mi fortaleza. Conozco para profundo lo que se llama los gigantes del Cibao en Picheo. Y eso es un envaso bastante. Y como te digo, ahora no estoy tanto con ellos y afuera, cuando ellos empiezan a soltar temprano, cuando tienen su bullpen. Pero a la misma vez tengo tres pitching coaches que son buenos los que hacen y me dan buenas informaciones. Va lo que yo veo y ahí hago mi ajuste. Y lo que yo pienso que debo de hacer. Sí, que ahí mismo le pregunto a Wellington, ¿cómo, cómo, cómo? La palabra es, ¿cómo desconectarse o quitarse de encima el traje del Pitching Coach? Porque, ¿verdad? El dirigente. Pero no siempre se da que es el Pitching Coach. Porque mire lo que le acaba de decir. No estoy concretando allá afuera. ¿Cómo, cómo ajustarse a eso, Wellington? Porque yo sé que a veces tú quisieras hacerlo, pero tiene otras funciones. Sí, tengo muchas funciones. Mucho, me tengo que preparar. Lo primero que llego al play, yo me preparo con mi ofensiva, con mi defensa, cómo lo vamos a hacer. Un plan de Picheo ese día. Tú me voy preparando, tú me voy apuntando muchas notas de quién puede Picheo en el noveno, quién en el octavo, quién puede entrar en situación. Para cuando llegue ese momento estar preparado. No me agarres de sorpresa. Yo creo que esa es la clave. Un buen coach, un buen manager. Es prepararse, anticipar. Yo creo que eso es primordial. Cuando uno se anticipa y se prepara, las cosas salen bien. No, yo cuando puedo salgo, claro. Si salgo temprano, arranco para el golpes y están tirando. Veo, opino y pregunto. Pregunto a los muchachos que están trabajando con ellos. ¿Qué están trabajando? ¿Qué es esto? ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú crees que me puede ayudar? Ahora, como llegue el momento, como te dije, están en el roster. Cuando llegue el momento, sabes lo que debemos hacer. Dime de Noelvi, que debutó el otro día con tres hits. Ya un par de juegos en el día de hoy. Llega un buen momento, yo decía. Se va a tener yo bien. Oye, oye. No, además, él ha estado trabajando. Y bueno, ya lo vimos en grandes ligas, pero ahora tendrás una oportunidad más para carrera, menos presión para el muchacho que ha cumplido, que ha hecho su trabajo. Hance con lastimado de una pierna, Iván lastimado de una pierna. Creo que llega un buen momento, Noelvi. No, claro. Espero que haya llegado un tremendo momento. Es el primer juego que jugó. Dio tres hits. Usó la bola en juego. Jugó tremendo señor. Pero, ¿qué te digo? Como tú dices, esos muchachos están un poquito latimados. Creo que llegó a tremenda hora. Y más después que tuvimos esos tres juegos, después de toda esa agua que cayó, tuvimos tres juegos perdidos en línea. Gracias a Dios vino a buena hora y de una vez puso el bate y su guante a trabajar, que fue algo muy importante para nosotros. Y nos da más ayuda y nos da más versatilidad. Sabe que él, en la grande liga, va a ser la tercera base de Cincinnati. A la misma vez, sé que el primer día jugó en el Cioreto. Pero vamos a mover. Vamos a mover para tercera. El mismo Gutiérrez lo vamos a poner un día a jugar primera. Hoy lo estuve trabajando. Nosotros ya lo estuve trabajando en los outfields para que sea otra posición. Y eso yo creo que le va a ayudar bastante a Guti de conseguir un buen contrato por ahí. Porque entre más versatilidad sea, pueda jugar en diferentes posiciones. Yo creo que se va a hacer para el viernes. Ese es el mejor. Todo el mundo tiene que jugar en todo partido. Hoy se presenta una situación en un juego que él tiene que dar un turno a alguien. Bueno, Kelvin, vamos a ir atrás porque yo creo que necesito ahora mismo que se dé esta situación. Sí, es así. De acuerdo con eso. Wellington, en un juego de la cita de la noche, ¿a qué hora llega al estadio? Yo más o menos llego como a la una. Wow. A la una de la tarde, como te dije. ¿O comí aquí? Si no he almorzado, pido mi comida. Yo no quiero hacer más allá. La maravilla. Después de eso hago cualquier cosita. Como te digo, es una vez mi computadora tratándome de preparar, como te dije. Pero así cuando llegue la hora de las 7 ya tiene un plan y seguirlo. Y eso es lo más importante de todo. Yo creo que cuando uno se prepara, no sale bien. Yo he comprendido bastante de nuestro dirigente y de nuestro gerente, que era dirigente aquí, de Pipe. He trabajado con él tres o cuatro años y sé cómo él se prepara. Sé lo mucho que trabaja. Este año, a nivel de grande liga, es nuestro manager del Miami, Skip Schumacher. Fue el manager de la Liga Nacional. Es así. Sé cómo trabajas o tuve mucha idea. Hablé un beso con él sobre eso para que me dé su punto. Qué hacer y todo eso. Y eso es lo que me ha ayudado bastante. Bueno, entonces viene la notación. Perdón, que anoten eso, Junior, nuestros fanáticos. Los que van a ver en el espacio. El dirigente del año. El dirigente del año, Skip Schumacher. Wellington ahí y tomando apuntos de Pipe y de él. No, él tiene tiempo en eso porque yo lo entrevisté en Milwaukee y me dijo, yo estaba hablando con el tipo. Alguna cosita. Y es el dirigente del año. Exacto. Sí, de que le anunciaron, le escribí un mensaje, no hablé en verdad personal con él por la hora. No sé qué estaba haciendo, pero sé que ese día estuvo muy, muy busy, como uno dice, la llamada, la prensa. Entonces yo aproveché, le escribí su mensajito y me respondió a la hora que muchas gracias, que yo soy parte de eso, que no solo de él. Que eso debe ser un trofeo o algo, un galardón que sea de equipo. Sí, que él siente. Qué delicado, ¿eh? Claro, claro. Son profesionales, son profesionales. Son grandes ligas. Pero lo primero que dijo Wellington fue eso. El equipo de él. Tiene equipos gigantes, todos, le da crédito a todos, es así. Mire, señores, no hay mucho tiempo y con el dirigente hay que ser en ese aspecto, creo que vamos a tener, uf, una hora tomamos rápido, pero las lesiones y la rotación. Me gustaría saber cómo va evolucionando ese grupo y la rotación de abridores que va a cambiar un poco a partir de la salida de Raquel, Medrano, ese grupo. Sí, mira, las lesiones, Hansel sigue mejorando, pero todavía está fuera del roster. Iván entró al roster de esta semana y veremos cuándo lo podemos volver a entrar al roster, obviamente este fin de semana. Y sobre los lanzadores, los abridores vieron a Patiño, tiró aquí contra el I6, ese será uno de los otros abridores. Lo único que tenemos con él, tenemos limitaciones y cada vez que él salga a lanzar van a ser tres innings. O sea que tal vez se preguntaron mucha gente ese día que es por qué solamente tiró tres entradas. El plan del equipo. Es el plan del equipo de él, lo dejó pichar, nosotros estamos súper contentos de que nos dé de eso, que nos dé dos o tres innings y lo vamos a aceptar como bien. A la nati, el slider del señor. Kingham, otro muchacho que ha sido, él y Raquel han sido los mejores lanzadores de nosotros, abridores, más consistente. Kingham seguirá con nosotros hasta el reto de la serie regular, por lo menos. Y Noah es nuestro próximo abridor que tenemos disponible, estará lanzando contra las águilas. Y Domínguez, Domínguez le quedan dos salidas. Muy pronto verán a Domínguez que saldrá del equipo por cuestión de la organización, ellos quieren que descanse. Pero a la misma vez, creo que cuando usamos el opener o el día de bullpen, yo creo que ha trabajado y hasta ahora estamos tratando de conseguir otro abridor, portado. Pero hasta ahora vamos a usar eso de usar un relevista por dos, tres innings y lo vamos por ahí. Ustedes vieron el lure, lanzó tres entradas patiño, después vino Benobli y Roble, que hace una gran sorpresa este año. Tremendo trabajo que hay, lo hizo esa vez y lo hizo también la vez que usamos contra la estrella, que usamos, que nos dio, abrió. Fue el opener de nosotros y se enfrentó a seis bateadores y los retiró a todos. Bueno, pues él va a seguir haciendo esa labor y lo haremos así. Yo creo que hay muchos bastantes, muchos brazos buenos. Están tirando en la paralela, están pichando su práctica de bateo y están pichando contra las águilas. Luego jugamos de manualmente con ellos para así estar preparados como le haremos la continuación. Y bueno, le dio ahí esos tres innings de calidad, que es lo más importante, frenar. ¿Por qué? Gigantes hizo tres carreras temprano y luego el equipo de Tigres no pudo regresar. O sea que lo importante de que no te den temprano en el partido que te quita muchas cosas. Bueno, de mi parte, Wellington, solamente yo quiero, estamos a mitad del camino, pero tener más de 15 victorias es muy bueno. Yo creo que tuvimos tremendo inicio. 15 y 5. Tuvimos 15 y 5, que solamente le hice el año pasado y en el 2013, pero para Gigantes es el mejor inicio. Incluso ya vamos a tener 12, 10 y 2, pero no 15 y 2, 15 y 5 fue el mejor, que es el que acabamos de tener en esta temporada. Y se te adjudica a ti en el nombre donde dice el dirigente. Wellington Cepeda, que aunque tú tengas un equipo, si te está yendo mal, la Cuba es tuya también. O sea, tiene que coger eso. Hay de que llegar. Y cuando tú ves Jansen, yo digo, cuando el dirigente no está sonando mucho en la red y los árbitros, es que ellos están haciendo un buen trabajo. Porque no hay dos cosas que suenen más que ustedes, árbitros y dirigentes. Pero mira, yo soy de la persona que cuando ganamos yo le doy crédito a todos los muchachos y cuando perdemos me la echen a mí. Es la que sí, porque yo creo que los muchachos trabajan bastante para hacer lo mejor que yo puedo. Y la cosa es, esto es un juego de fracaso. La gente lo ve cuando un bateador, un J2, no da 3 y se hace 7 a o un buen bateador, pero se está haciendo 7 a o. Es un juego muy difícil y yo sé que ellos están trabajando fuerte para dar lo mejor de ellos allá afuera. Y digo que yo siempre he dicho, si perdemos, echenme la culpa a mí. Le ganemos todo el crédito para mi grupo, para mi staff, para cada uno de esos juegos. Es tan difícil que a veces el piche hace su picheo, el bateador le da mal y pica. Pero ahorita Poncho, el otro día vimos un ponche, el tipo está en primera, el tipo poncho. Y se fue al robo y por ahí pasó la pelota. Ahora, bueno, ya para terminar, porque yo te he dicho 8 veces, pero es que está buena la conversación, ¿verdad Jonathan? ¿A ti te gusta así? Pero ahorita para terminar. No, espérate, antes de terminar. De parte mía, no, de parte mía. Ah, bueno, tú lo haces la otra. Está bien, está bien, ok. ¿Qué fue lo que te dio Siri cuando vino el martes? Porque tú estabas bailando con él, yo te vi. No, no bailé con él, pero sí. Estaban brincando ahí. Tuvimos buena conversación el martes ahí cuando él llegó y nada, que se va a reportar, se va a reportar al otro día y ya está por aquí. Está tomando su práctica de bateo con su Tasker Square y muy posible lo vemos la próxima semana. Ay Dios mío, a rayos, a rayos, a todas las fanaticadas que se preparen que llegó el rayo. Y anda con un flow que se nota, mira, cuando la gente viaja se nota. Siri tiene un flow de viajero. Dicen por ahí que el dinero no hay agua, pero es que metió 25 donde paguen dólares. Metió 25 horrores para allá. Tremenda temporada, de verdad. Esa ronda de play, yo, eso lo pagan, lo pagan. Dos cabras cositas, sin impuestos, sin impuestos. Bueno, entonces, estoy viendo con ustedes cómo es estos collares, de algo, ¿qué hay con el equipo? No sé con el equipo, porque este color tal vez lo tengo yo, porque es de los Marlins. Yo he visto alguno que lo tienen. Sí, pero tal vez este mismo color. El Copotó anda con uno de México, también con los de México. Sí, yo creo que estuvieron vendiéndolo ahí. Nosotros fue en los play-offs. Hubieron algunos de los muchachos de la Cruz. ¿Como creencia y cosas? No la tiene, tal vez para lucir mejor, no sé por qué, pero fue uno de los que me quejé, yo de por ahí el mío. Y una vez vinieron para, ahí me dieron los muchachos uno de esos. Y se lo dije, ustedes me van a ver con él, manía, me estoy dirigiendo allá en Dominicana, eso. Ustedes lo van a ver, yo también. Jansen, vamos a pedirle uno a Rafaelito. Anótalo ahí. Anótalo ahí. Anótalo ahí. Yo no tengo ganas de eso. Ey, señores, tenemos que agradecer a Dios, porque nos ha permitido conversar para ustedes en Gigantes Play Jansen. Yo creo que hay que dejar ahí este hombre, que está teniendo una buena temporada, pero tiene que planificar cosas. El equipo va a tener una ruta complicada, porque mañana vamos en casa contra las Águilas. El domingo volvemos a casa contra los Toros. Escuchen bien. También, lunes y martes, águilas y estrellas. O sea que, Wellington, cuando tú tienes todo eso. Aquí en la casa con eso. Sí, cuando tú tienes todos esos juegos consecutivos, porque hay un pospuesto que es el lunes y no tocaba martes, tú estás hablando que tus brazos van a verse afectados y que hay que planificar bien las cosas. Sí, mira, por eso el martes, antes del partido contra el ISEI, Jordan se reunió con los lanzadores, yo quise ser parte de eso. Algo que le comenté, que íbamos a tener después del día libre, de Acción de Gracia, de Acción de Gracia, que vamos a tener ocho partidos consecutivos. Y parte de esos dos de los juegos de ocho son de Bulpén Day, ya de Bulpén, un comité de Bulpén, de regle vistas. Yo les advertí, y ya están al día, al tanto de eso, y estuvieron mucho contentos, porque hay algunos de ellos que también nos han lanzado bastante. Yo sé que ahora les vamos a dar la oportunidad, pero los muchachos van a estar listos. Yo sé que sí, los que han estado dos jugando, han descansado muchísimo ahora últimamente, y yo sé que el equipo va a seguir para adelante, y vamos a coger esto día a día. Y Leury, que el otro día vimos que le diste su día libre otra vez. Sí, Leury, mira, Leury, el martes, tú estabas en el año, el martes, pero tuve una breve, haciendo sueño en el cage, se lastimó un poquito el codo. Está el día a día, para mí no es nada grave, pero decidimos sacarlo de... Precaución. De precaución, para que así no perderlo por largo tiempo. Esas son las ventajas que te dan, tener un buen inicio y un buen reto. Estoy tranquilo ahí, además de que Leury tuvo un año sin jugar, y eso, la inactividad produce ese tipo de cosas. No, tú comienzas bien, y tú le das el tiempo a Siria, tú tomas en su tiempo. Y un niñito tirando los cabos de 46 años. Ese colchón es excelente. Haciendo de 46 añitos, Ronnie en el octavo. Exacto. Kenny Fowl. No, no, Ronnie ha sido... Cero carrera limpia. Esa clave de... Y mirando el traje. Atacando la zona, y el ejemplo que es para todos los muchachos jóvenes, a la hora que llega, cómo trabaja. ¿Verdad que algo ejemplar, esos muchachos jóvenes, y eso es lo que quiero. Yo... Vean y agarren de lo que hace Ronnie. Ronnie, como ustedes saben, más de 20 años fichando en béisbol, y a nivel de Grandes Ligas, vemos todos los salvamentos y todo eso, lo que ha hecho ahí. De la verdad que... Tremendo trabajo de Ronnie, y queremos que siga así. Ya se despide de tú. Bueno, no, gracias. A ver, mira, Paco. Gracias por este tiempo con nosotros, Gigante Play. Hay que darle su espacio a él. Dos no, y uno sí. ¿Por qué lo preocupa? Por lo que venga siempre. Porque uno aprende mucho en el Insight. No, no. Y además, anoten esas cosas de cómo un dirigente se prepara. Y demás, gracias, Wellington, que sigan llegando los éxitos. Y esa profesionalidad de... Las derrotas son mías, los triunfos son de todos, y confianza en los muchachos con un tremendo comienzo. Gracias. Gracias, gracias. De verdad, toda la fanaticada que todos los días vendremos aquí a dar la batalla, a tratar de ganar juego día a día. Bueno, no podemos pensar en 20 ni 25, vamos a pensar en 16, en 17, en 18, exactamente. Después del 18 pensamos en el 19, después del 19 pensamos... Bueno, tú estás claro del récord que tenemos con los uniformes. Tú estás claro cómo vamos con el blanquito. A ti, tú crees el marroncito y el rojo. Sí, pero mira, el martes ganamos contra el I-6, hasta blanqueada. Sí, no, pero... El marroncito cambia, se está sumando. Son 2-6. Es lo que tiene su conteo. 2-4. O sea, de la 8, de la 8, son 4. Tú sabes que la... Y el marroncito tanito. El marroncito tanito. Lo que quiero decirte es que sabes que la blanca solamente la podemos usar en la casa. Sí, sí. Tú sabes que hasta ahora yo creo que somos el único equipo que está jugando sobre timiento. Y los toros también están jugando están jugando para 500. Sí, es verdad. Algo importante, pero también confío mucho en mi camiseta. Pero tú te has puesto mucho la cremita en casa, la nueva. Es que está bonita, señores. Cómprenla ustedes también en la tienda y llegaron unos jackets ahora. Tuviste el que hice potro atrás. el rojo que tiene llegaron unos nuevos 2023. Estoy tratando de hacer una azuerita de esa crema. Ya con el... Ah, con el hombre. Con el hombre aquel. Yo tengo una que tú trajiste hace dos años que es por aquí y a veces como tú sabes yo me pongo mi cosita y dicen y este ahora privando el pelotero. Tú sabes que yo me di muy malo. Vamos a despedirlo. Vamos a hacer eso así. Cuando tú lo termines hablamos de eso. Bueno, entonces, Peda, dirigente de los gigantes en Gigantes Play Jansen. Placer. Igual, hermano mío. Nos vemos aquí. Te vamos a entregar el equipo como lo dejaste, tranquilo. Ah, eso es importante. ¡Gracias!